¿Cómo curarse con el poder de la mente? Eso suena algo esotérico, pero la verdad, nada que ver con religión, ni con nueva era, ni con energías. Es ciencia. Y hablamos de la psico-neuro-inmuno-endocrinología. Voy a estar dictando una conferencia próximamente en tu ciudad, donde les estaré enseñando sobre esas bases científicas y hablaré sobre las diferentes experiencias de médicos como el Dr. John Sarno, médico oficiatra de la Universidad de Nueva York, quien enseñaba que todos los dolores tenían un origen emocional. Hablaremos del Dr. Herbert Benson de la Universidad de Harvard, que creó el Instituto de Medicina Mente-Cuerpo, donde enseña que nada, absolutamente nada de lo que pasa en mi cuerpo ocurre sin que en mi mente haya dado una instrucción. Hablaremos del Dr. Ángel Escudero, un cirujano español que desde los años 70 que se graduó de cirujano, jamás ha usado anestesia en sus cirugías. Solo el poder de la mente. Hablaremos del Dr. Hammer, el Dr. Geer Hammer, médico oncólogo alemán, quien aseguraba que el cáncer es bueno. Y hablaremos de por qué nadie debería morirse de cáncer. Quiero invitarte, visítanos, por favor, acá están nuestros datos, y búscanos en Medicina para la Felicidad en Facebook, como José Gerardo Albán en mi canal de YouTube. Y quiero que compartas esta información. Estoy seguro que alguno de tus contactos la necesita. Recuerda, habló José Gerardo Albán, médico de profesión y especialista en psiconeuroinmunoendocrinología. Te espero.